Aquí seguimos con todos ustedes desde la Plaza de Toros de la Flecha, después de este consejo publicitario que les hemos ofrecido. Bueno, pues ya todo preparado, ya conocemos quiénes van a estar en esa semifinal de este concurso regional, de esta final del concurso de Castilla y León de Cortes. Del grupo número uno, como pueden ver ustedes, Arturo Tapia, el cortador de San Pelayo de la Guareña. Provincia de Salamanca. Vamos a conocer al ganador del grupo dos, que no es otro que Cristian Rubio, el cortador segoviano de la localidad de Cuellar. Ahí lo vemos dando un paso al frente ante sus compañeros. Y del grupo tres vamos a conocer quién ha decidido el jurado que va a estar en esa semifinal como primero de grupo. y no es otro que Luis Gómez, el cortador de Guarrate, el cortador Zamorano. Bueno, ahora nos falta por conocer a los dos mejores segundos. Como mejor segundo, a continuación vamos a conocer de los 15, en este caso de los 12 cortadores restantes que quedan, quien es el mejor segundo y el primero es el medinense Adrián Lambás. Adrián Lambás es el mejor segundo. Y nos falta un último cortador, que es el segundo mejor segundo de esta final del regional de cortes. Como mejor segundo tenemos al cortador de Aranda de Duero, Rolando Castro, Rolán. Ya tenemos los cinco componentes, los cinco integrantes que van a llevar a cabo lo que va a ser esta semifinal. Y ojo, aquí dejamos a la ganadería del Risco para conocer lo que nos espera por ese portón de la verdad. Son novillos toros de otra ganadería, en este caso de hermanos Boyano. Vamos a ver, porque sobre el papel, sobre el campo han dado un juego apetecible. Dan un juego apetecible. Vamos a ver qué nos sorprende en esta plaza de toros de la flecha en Valladolid, en esta final del campeonato de Castilla y León. Recuerden los nombres de los cinco, de los quince cortadores. Arturo Tapia, Guillermo Carrasco Chubas, Cristian Peñas, Samuel Martín, Oliver García, dentro de ese primer grupo. Del segundo grupo, Cristian Moras, Cristian Rubio, José Manuel Medina Zorrillo, Alejandro Muñoz y Rolando Castro Roland. Del tercer grupo, Eusebio Sacristán Use, Adrián Lambás, Luis Gómez, Carlos Palanzuelo y Jorge Gómez. Estos han sido los quince componentes y de los quince tenemos ya cinco en esa semifinal, como es Arturo Tapia, Cristian Rubio, Luis Gómez, Adrián Lambás y Rolando Castro Roland. Todo preparado en esta magnífica plaza cubierta de la flecha de Valladolid y ya está abierto ese portón del miedo, el portón de la verdad, para contemplar a este cuarto novillo de la tarde, que va a servir para decidir que dos cortadores van a estar en la final para conocer al mejor cortador de nuestra comunidad. Como ven ustedes, la plaza Los Tendidos, completamente abarrotados, donde se ha colgado el cartel de no hay billetes, de no hay entradas. El primero en efectuar el corte va a ser Arturo Tapia con ese número uno en la casaca, en la camiseta, como mejor del primer grupo. Vamos a ver, ahí está Arturo Tapia. Bueno, pues de esta forma lleva a cabo ese primer corte. A continuación, el turno va a ser para el corredor, para el cortador Cuellarano, Cristian Rubio, con el número siete. Ahí está el cortador. Está tirando del novillo, tirando del toro, para colocarle. Bueno, pues ahí está, con ese giro, llamándole de espaldas al enemigo, al de hermanos Boyano, y el público de esta forma, que con sus aplausos reconoce este corte que ha efectuado Cristian Rubio, el cortador de Cuellar. A continuación va a ser Luis Gómez, un hombre que ya sabe lo que es ganar en diferentes concursos de cortes. Ahí está Luis, justamente le gusta precisamente esos terrenos, ese tendido del 2-3, como lleva toda la tarde, casi noche ya, se está colocando. Vamos a ver si efectúa el corte, ese encuentro entre el torero y el toro. Luis Gómez, ahí está, no le ha gustado, ha pasado de largo. Vamos a ver si insiste de nuevo en esos terrenos que se mueve bastante bien, justamente, como les comentaba yo, en el tendido del 2, tendido del 3, o por el contrario, cambia de, no, le gusta, esa zona se siente cómodo, le ha dado el pase a esta semifinal, manos arriba, levanta los brazos, llama al toro, y ahí está, con ese corte, llevando a cabo los aplausos por parte del público que se dan cita en la localidad vallesoletana de La Flecha. Vemos cortadores, que deberían de estar en este caso, por ejemplo, hoy aquí, como es el caso de Dani Alonso, que como saben ustedes, hace un mes, resultó cogido de gravedad en la localidad de Iscar. A continuación, vamos a ver al medinense, vamos a ver a Adrián Lambás, un hombre que viene dispuesto a llevarse este concurso, a llevarse ese galardón de ser el mejor cortador de la comunidad. Ahí tenemos a Adrián Lambás, en ese epicentro, en esa llamada boca de riego, ahí justamente, está hablando con sus compañeros, ahí está, vamos a ver, se gira, qué bonito, qué bien lo ha hecho el cortador medinense, muy ajustado, bueno, ahora tengo que levantar esa pierna del suelo, porque si no, el toro se lleva por delante, precisamente, lo que ha sido ese encuentro con el toro, el cortador Adrián Lambás. Y por último, de esta primera ronda, vamos a ver al cortador burgalés, vamos a ver a Rolando Castro, Roland. Es curioso, porque tenemos un representante de cada provincia, en esta semifinal, tenemos a Rolando Castro, burgalés, de Aranda de Duero, ahí va, vamos a ver, ¡Uy! Que ha ajustado también, ese corte, les comentaba, que tenemos a Rolando Castro, el cortador de Aranda de Duero, burgalés, tenemos al medinense, Adrián Lambás, representando a Valladolid, está Luis Gómez, de Guarrate, representando a la provincia de Zamora, tenemos a Cristian Rubio, de Cuellar, representando a Segovia, y Arturo Tapia, de San Pelayo, de La Guareña, representando a, a la provincia de Salamanca, precisamente, ahí tenemos, ojo, porque vamos a ver, hay rodillas, en pie, a ver, qué es lo que nos sorprende, algo que todavía no hemos llegado a ver, esta tarde, en la flecha, está llamando, al de la ganadería, de hermanos, Boyano, se fija en él, ojo, vamos a ver, porque esto, es bonito, bueno, pues ha salgado con, ojo, menudo problema, que le ha metido ahí, el toro al cortador, parece ser que, le ha debido, pues de golpear, en la parte trasera del muslo, en la parte trasera de la pierna, se está, mirando ahí, el cortador, y ojo, porque levanta la mano, como más o menos, dando a entender, que se encuentra bien, pero, sus compañeros, le ven que, que mejor, que se pase por la enfermería, vemos como tiene ahí, por lo menos, una corrada, o un puntazo, en la parte posterior, del muslo, Arturo Tapia, que ha tenido que ser, llevado, hasta la enfermería, esperemos, que no sea nada, a ver si nos llegan, buenas señales, desde la enfermería, de la plaza de toros, de la flecha, por cierto, tenemos que resaltar, que se encuentra, al frente del operativo, la cirujana, el cirujano, que también lleva a cabo, las labores, en la localidad de Cuellar, y es un referente, que da mucha tranquilidad, y mucha seguridad, a los propios cortadores, bueno, pues después de este, de este susto, que nos ha dado, Arturo Tapia, seguimos, con estas semifinales, y estamos ya, pues prácticamente, llegando a esa, parte final, ya están los cortadores, ahí, en el, en el, en el ruedo, en la arena, de esta, bonita plaza, para el toro, ya llevarle justamente, hacia el, chiquero, hacia los corrales, este toro, de hermanos, Boyano, los cuatro, cortadores, Cristian Rubio, Luis Gómez, Adrián Lambas, y Rolando Castro, Roland, hay que recordar, que el quinto, que nos falta, es Arturo Tapia, que está siendo intervenido, en la, enfermería, de esta, plaza, de esta plaza, de toros, bueno, pues, vamos a ver ya, porque conocemos, los dos finalistas, no son otros, que Cristian Rubio, el cortador, de Cuellar, y, Adrián Lambas, el cortador, de Medina del Campo, son los dos, finalistas, que uno de los dos, va a ser el campeón, de nuestra comunidad, el novillo, repetimos, ganadería, hermanos, Boyano, bueno, pues, desde lejos, le estoy llamando, Cristian Rubio, justamente, dando, tiempo, no va a esperar, a que el toro, pues, dé una vuelta, por las tablas, simplemente, se va a dirigir a él, entendemos, que, o bien, esperando un corte, o bien, un salto, por encima, del toro, vamos a ver, con qué nos sorprende, la misma, porque se ha puesto, muy caro ganar, aquí, en la flecha, dos cortadores, Cristian Rubio, y, Adrián Lambas, que están, en esta, final, ahí está, el segoviano, el de Cuellar, el toro que se hace, el remolón, que no quiere salir, ahora sí, aparece por ese portón, vamos a ver, un salto, un tirabuzón, de, Cristian Rubio, en esa carta, de presentación, ante el enemigo final, que tienen ahí, bueno, pues, ha comenzado bien la cosa, vamos a ver, ahora mismo, a Adrián Lambas, que es lo que hace, el medirense, para contrarrestar, este inicio, de, final, con el que ha empezado, Cristian Rubio, vemos al presidente, de la, diputación, de Valladolid, vemos a, Conrado Iscar, entre los asistentes, conjuntamente, con el alcalde, de la localidad, con el alcalde, de la flecha, así como autoridades, locales, de la flecha, y regionales, bueno, Adrián Lambas, llamando, al de hermanos, Boyano, va a tomar, posiciones, y vamos a ver, qué es lo que, hace, el medirense, en este, quinto toro, de la tarde, como bien dice el dicho, no hay, quinto malo, y a ver si, en verdad, se cumple, en estos momentos, Adrián, de nuevo, en ese punto, que tanto le gusta, llamando, al de hermanos, Boyano, uy, ahí tenemos, ese corte, efectuado, la presencia del toro, es impresionante, su novillo, de hermanos, Boyano, repito, impresionante, con un cuerpo, y una corna menta, digna, de estar, en una final, como es este, regional de cortes, pues hemos visto, Adrián Lambás, y ahora veremos de nuevo, a Cristian Rubio, el cortador, Cuellarano, una final, Cuellar, Medina del Campo, una final, Segovia, Valladolid, ahí está de nuevo, no le apetece, no le gusta mucho, es un momento, incómodo, por parte del, del encuentro, entre, entre, el cortador, y el toro, ahí le está llamando, Dani Martín, ese director de Lidia, que está pendiente, con ese, ese capote, por si requiere su atención, y está, Cristian Rubio, ahí está, vamos a ver ahora, que ha ajustado, ha estado el corte, yo muchas veces, a ustedes les digo, que el corte, depende de la perspectiva, con la que se vea, y la ubicación, porque nos puede parecer, un corte muy bueno, un corte regular, un corte malo, desde el punto de vista, que se vea, hay que estar en el sitio exacto, para poder juzgar, los cortes, cuando son buenos, muy buenos, o regulares, porque yo creo, que en cortes malos, pues no hay, Adrián Lambas, ya está pisando, la arena, tiene un colorcillo, que parece al vero, pero no es arena, la que tenemos aquí, en la flecha, Adrián Lambas, que sigue en el mismo terreno, de los cortes anteriores, se pone de perfil, se gira, de espaldas, llama al toro, uy, ahí está, saliendo del encuentro, se gusta a sí mismo, Adrián Lambas, en este corte, que ha efectuado, un corte torero, y vean ustedes, los aplausos, por parte de las miles, de personas, que se dan cita, en esta plaza de toros, cubierta, de la flecha, plaza de toros, con calefacción, temperatura, temperatura muy agradable, la que tenemos, precisamente, en esta plaza. Sigue, aumentando la tensión, en estos dos cortadores, por conocer, por saber, quién es, el que se va a alzar, con, ese premio, de ser el campeón, de nuestra comunidad, campeón, de Castilla y León, recuerden, que comenzaba, en el mes de junio, este, campeonato, ahí tenemos a, de nuevo, a Cristian Rubio, con ese salto, de nuevo, por encima, delastado, les estaba comentando, que, comenzaba, en el mes de junio, en Medina del Campo, ha pasado, por Valencia, de Don Juan, ha pasado, por Fresno el Viejo, por otras localidades, hasta llegar, concretamente, a esta final, de hoy, en, la flecha. 45 cortadores, los mejores, de nuestra comunidad, han estado, llevando a cabo, estas, fases, eliminatorias, para hoy, encontrarse, con ese premio, de ser elegido, el mejor cortador, de Castilla y León. Vamos a ver, a la continuación, al medidense, vamos a ver, a Adel Lambas, pegadito, a las tablas, vamos a ver, da sensación, de que se va a sentar, ahí está, sentado en tablas, a ver, como lleva a cabo, cruza las piernas, ahí está, uy, bueno, pues como ven ustedes, en esta ocasión, hemos tenido la suerte, de ver ese primer plano, con el corte, que ha efectuado, el medidense, prácticamente, sin despeinarse, sentado en tablas, se ha levantado, y ha salido, por ese, pitón, justamente, de la cabeza, del toro, de la cabeza, del de hermanos, Boyano, veremos, a continuación, de nuevo, a Cristian Rubio, tardan un instante, porque los propios, cortadores, quieren dar, un poquito de tiempo, quieren oxigenar, al, al novillón, que hay que decir verdad, como son solamente dos, pues pueden llevar a cabo, o puede estar más tranquilo, o los sufre menos, en cuanto, a el cansancio, el propio, novillo, el propio toro, ahí tenemos, de nuevo, a Rubio, a ver con qué nos sorprende ahora, lo hemos visto con un corte, lo hemos visto con un, salto, un tirabuzón, y ahora, le tenemos de nuevo, con un corte, bueno, fíjese ustedes, ahí, de nuevo, lo ha ajustado, de la cabeza, de esas palas, de esos pitones, con el cuerpo de, el, cortador, de nuevo, turno es, para el medinense, Adrián Lambás, como ven ustedes, es una final, mano a mano, corta, el segoviano, corta, el medinense, turno para, el de Cuellar, turno, para el Vallesoletano, veremos ahora, a ver por dónde aparece, Adrián Lambás, está, moviéndose, por diferentes puntos, de la plaza, para llevar a cabo, las diferentes suertes, ahí lo tenemos, caminando, hacia la gloria, caminando, hacia ese, centro, del, del ruedo, hace ya que se fije en él, el de hermano, el bollano, bueno, ahí está, Adrián Lambás, saliendo del encuentro, y ojo, porque da la sensación, de que el toro, se ha podido hacer daño, en la pata, en lo que es el brazo, en la mano, en la mano delantera, izquierda, parece que está, ostensiblemente, como cojeando, en esa pata delantera, parece ser que se ha hecho, daño, como ven ustedes ahí, vamos a ver, si en cuanto le hacen, que descanse un poco, hacen que se mueva, igual es un pequeño, tirón, y se coloca todo bien, y podemos seguir disfrutando, de la final, de esta final, del campeonato regional, de Cortés, están dando un tiempo al toro, para que se, tranquilice, para que se calme, vamos a ver, ahí está, Dani Martín, con el capote, seguramente que ahora, lo va a probar a ver, exactamente, le prueba con el capote, vamos a ver, como el toro, pues poco a poco, parece que se va, como recuperando, de lo que hemos podido ver, aunque es notable, en ese, esos cuartos delanteros, en ese, esa parte izquierda, como estaba, ostensiblemente, pues, cojeando, estaba dañado, vamos a ver de nuevo, al, Cuellarano, vamos a ver a Cristian Rubio, lo que va a ser, lo que va a ser, el, cuarto, creo, cuarta, cuarta ronda, ahí lo tenemos, muy pegadito, al toro, agarra, le llama, escasamente, cuatro o cinco metros, ahí está, bueno, le ha querido más que cortar, le ha querido, como probar, ahora si ya salta de nuevo, a la arena, ahí le tenemos a, con el número siete, en la espalda, Cristian Rubio, en esa, tronera del burradero, ahí está andando, hacia el toro, pegadito a tablas, levanta las manos, unos, ligeros, aplausos, y de nuevo, nos sorprende con un, tirabuzón, nos sorprende con un salto, en lo que va a ser, ese cuarto encuentro, con el, novillo, cuarto encuentro, con el toro, vamos a ver ahora, Adrián Lambás, posiblemente sea, el último corte, de la tarde, si no hay una nueva ronda, el cuarto corte, la cuarta vez, que va a pasar por la cara, del hermanos, bollano, emedinense, Adrián Lambás, Adrián, que aquí le tenemos, está escuchando, los consejos, que le llegan, desde el callejón, sobre todo, está muy atento, a la voz, de un, un cortador, que bueno, están yendo, prácticamente, de la mano, ahí le tenemos, Adrián Lambás, mirando al suelo, está, mirando también, bien, precisamente, ahora mismo, al callejón, está Dani, colocando, al toro, ahí están, en tablas, el toro, en tablas, el cortador, adornándose, esas manos, ahí, a media altura, en paralelo, Adrián Lambás, ya se ha fijado, el hermano, el bollano, corre hacia atrás, vamos a ver, a Adrián Lambás, bueno, pues ese corte, posiblemente, sea, el último corte, de, esta, ronda, bueno, parece que el toro, le tiene sentido, le ha mandado parar, y se ha quedado detenido, se ha parado, Adrián Lambás, Christian Rubio, vamos a ver, si hay una quinta ronda, o ya con esta cuarta, ya es definitiva, ahí están los dos, premios, parece ser que ya, ha concluido, se acabó, se acabó, el concurso, ahí están los dos protagonistas, y llegamos ya, a ese momento, de la entrega, de premios, en quinto lugar, ha quedado, Arturo Tapia, el, cortador, de San Pelayo, de Guareña, de Salamanca, que se tuvo que marchar, a la enfermería, y ha sido, en numerosas ocasiones, aplaudido, por parte del, del público, Arturo Tapia, en quinta, posición, hay ahora mismo, un reconocimiento, por parte, de la afición, a un joven, cortador, un joven, que quiere ser, torero, le ha entregado, un capotillo, vemos que hay, en algunos puntos, una ausencia, de luz, y prácticamente, pues no se impide, ver, como digo, con una nitidez, buena, lo que es el, la entrega de premios, una vez que haya entregado, precisamente, ese, capotillo, ya van con las entregas de premios, con los trofeos, en quinto lugar, como antes les comentaba, ha sido, Arturo Tapia, que ha resultado, herido, que estaba siendo atendido, está siendo atendido, en la, enfermería, de la, plaza, de toros, recibiendo, los aplausos, constantes, y el apoyo, por parte, del público, nos falta saber, cuarto, tercero, segundo, y campeón, de esta, del campeonato, de cortes, de nuestra, comunidad, repito, quinta posición, para Arturo Tapia, cuarta, posición, para, Luis Gómez, el cortador, de Guarrate, en, cuarta posición, entrega el premio, Daniel Lozano, entrega el torneo, Daniel Lozano, que es el, gerente, de Toro Duero, que es la empresa, que organiza, este campeonato regional, de cortes, nos quedan, tres cortadores, nos queda, Rolando Castro, nos queda, Adrián Lambás, y nos queda, Cristian Rubio, tercera posición, para Rolando Castro, ahí, ahí, le tenemos, al cortador, burgalés, de Aranda de Duero, que va a recibir, el trofeo, de manos, de la concejal, de festejos, del ayuntamiento, de, la flecha, cuarta, posición, tercera posición, para, Rolando Castro, y llegamos, al momento, más importante, de la noche, y es conocer, quién es el campeón, de nuestra comunidad, vamos a conocer, el subcampeón, pero claro, si conocemos, al subcampeón, por descarte, por deducción, conoceremos también, al campeón, y el jurado, ha decidido, que el subcampeón, segundo, clasificado, de nuestra comunidad, sea, nada más, y nada menos, que el cortador, que lleva, en la espalda, el número, bueno, están aplaudiendo, porque, en el, en el callejón, hay diferentes, cortadores, que han resultado heridos, durante el transcurso, de este, no de este concurso de hoy, sino del concurso, de las anteriores eliminatorias, y en diferentes festejos, y no han podido estar, en esta final, por lo tanto, repito, que hay aplausos, para, cortadores, que están, en el, ruedo, y en la plaza de todos, antes era el caso, del Alonso, bueno, pues, subcampeón, en esta ocasión, es el número, doce, es Adrián Lambás, segundo, clasificado, de este, regional, de este, concurso, de cortes, de nuestra comunidad, de Castilla, y León, ese es el instante, en que van a nombrar, Adrián Lambás, ahí está, saluda, al campeón, saluda, al collarano, Cristian Rubio, y Adrián Lambás, ya se dirige, en ese pasillo, de sus compañeros, a recoger, el, premio, que le entregan, conjuntamente, el presidente, de la diputación, Conrado Iscar, y el alcalde, de la localidad, el alcalde, de Arroyo, que conjuntamente, hacen entrega, de ese, subcampeón, como es, Adrián Lambás, y nos falta, por conocer ya, conocerlo, que nombren, por megafonía, al campeón, de esta, edición, del concurso, de cortes, de Castilla, y nosotros, que, Cristian Rubio, de Cuellar, que va a recibir, ese, premio, de manos, de nuevo, del alcalde, de la flecha, Charbelio Fernández, y del presidente, de la diputación, Conrado Iscar. Nosotros, con esta imagen, ponemos el punto final. Desde la flecha, muchísimas gracias, por esa atención prestada, y ya por ahora, que es, muy buenas noches. y ya por ahora, con esta imagen,